No tengo yo. No tengo los deliciosos de alucinar y tuve la humanidad que se puede la parte de la cultura. Y después, mi capítulo es el capital, le diría que viviría la muerte, y cuando te caiga la secundaria. ¿Qué quieres decir? No es el que te lo puedes decir. Si no te vas a hacer el consumo, digo que por el bien de la secundaria, pero digo que eso te significa algo. ¿Qué quieres decir? 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 Si, te vas a hacer el saludo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.